El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha reivindicado que su campaña está siendo «muy respetuosa» y que es el quien ha recibido «presiones» para integrarse en una candidatura única. Respondía así a la insinuación de la otra candidata, Soraya Sáez de Santa María, que había asegurado unos minutos antes en una entrevista de radio que «las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores». Casado ha insistido en la falta de apoyo que ha recibido su candidatura de la dirección, «ha quedado claro que el aparato no ha estado conmigo, solo hay que fijarse en las provincias y las circunscripciones claves para ver que no he contado con ese apoyo». Pero voy a seguir apelando a ellos. Casado ha criticado «la política territorial y de coordinación de medios» del gobierno de Rajoy que integraba Santa María. «No ha sido nuestro fuerte», ha dicho en TV. El candidato ha recordado además que fue «el único cargo de la dirección nacional del PP que estuvo en la manifestación del 8 de octubre». Debate de candidatos. La ex vicepresidenta Sáez de Santa María, en una intervención en COPE, ha lamentado que Casado juegue a «dividir entre señoras para ver si encuentra hueco», en referencia a conseguir los votos de la candidatura de Cospedal. «También se ha vuelto a referir Santa María a la posibilidad de un debate con el otro candidato, me vendría muy bien, contrastar trayectoria, experiencia y proyecto, pero no estoy para pensar en mí. He debatido con Rubalcaba, con Rivera, Sánchez e Iglesias, pero tengo que pensar cómo quiero presidir España y la colisión entre nosotros solo beneficia al PSOE». Sobre la decisión final acerca del debate asegura que «debe ser la comisión gestora la que decide en interés, no de los candidatos, sino del partido». Sáenz de Santa María ha insistido en la candidatura única con Casado, «quiero hablar con él», le he llamado para sentarnos con absoluta generosidad y altura de miras. «A mí me ha respaldado la militancia y los militantes quieren una lista de unidad. Las ambiciones políticas de cada uno son legítimas, pero un partido unido puede devolver a España tranquilidad y unidad». La ex-vicepresidenta ha presumido de ser «la única que ha superado la barrera de los 20.000 votos y la lista ganadora en la mitad de las circunscripciones, en 30 por 14 Casado». Diálogo con Cataluña Sáenz de Santa María se ha referido en tono crítico a la reunión ayer de Sánchez y Torra en Moncloa. «Yo solo me reuní dos veces con Junqueras. Con quien más he dialogado en Cataluña es con los catalanes, Sociedad Civil y el resto de constitucionalistas, empresas que lo estaban pasando mal». «Una cosa es el diálogo y otra las cesiones a los independentistas». «La que se ha ido del gobierno con una querella de los independentistas he sido yo», ha dicho. «Cuando habla Carmen Calvo, afirma, «está más pendiente de la aprobación de los independentistas que del conjunto de españoles». «Cuando gobernábamos no nos dedicábamos a hacer turismo por la Moncloa con Torra, lo que toca es firmeza, el apaciguamiento no existe con esta gente, que practican el apartheid», ha concluido.